Necesito que la Asamblea Nacional se reúna para que pueda revisar el estado de excepción, que era mi mayor preocupación, debido al uso excesivo de la fuerza. Financiamiento, entrenamiento de la Prefectura de Pichincha a los manifestantes, ninguno. De manera contundente, ninguno. Hubo motivaciones de su parte, ninguno, en ninguna de mis declaraciones públicas. Hay llamadas que le comprometen, le puedo señalar, a pesar de que la audiencia para revisar audio y video están programadas para el mes de diciembre, le puedo decir, asambleísta, no van a encontrar llamadas niñas que comprometan. Estoy absolutamente clara porque no hubo el interés de Paola Pavón ni del gobierno de la Prefectura de Pichincha de incurrir en el delito de rebelión.